Amigos de Econatural, es un placer volver a encontrarnos en otro programa a pura pesca deportiva. Como pueden ver en este magnífico escenario que tenemos hoy, estamos en la 52ª Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado en Paso de la Patria Corrientes. Aquí vamos a vivir esta jornada a pleno con más de 350 embarcaciones que van a ser de la partida desde aquí, desde la Villa Turística de Paso de la Patria. Todo esto se lo vamos a mostrar en otra edición de Econatural. En la noche del día sábado, en el Teatro Pinín Palma, se realizó el desfile y elección de la reina de la Fiesta del Dorado. Estuvimos compartiendo este hermoso evento que se realizó con un desfile de 12 participantes y les vamos a mostrar la nueva soberana que va a representar a esta fiesta durante todo este año 2015. Tenemos que agradecer la coordinación y capacitación de las candidatas a Activa Models Management de Alfredo Blanco. Participante número 7, Marcela Ríos. Es de Corrientes Capital y tiene 22 años. Agradecemos los zapatos de las modelos de Alejandro Pérdine. Y aquí tenemos presentes a las 12 participantes, a las 12 candidatas. Tenemos vices, tenemos princesas. Tenemos reina de la simpatía, reina de la belleza. Tenemos reina de la pesca, del dorado, primera princesa y segunda princesa. Segunda princesa. Es la participante. Número 3, Mariana Celente Yache. ¡Felicitaciones! Ella es la segunda, la nueva segunda princesa. De esta manera, declarada segunda princesa, elección de la pesca del dorado 2015. Ella es nuestra reina saliente, Melina Paceto. ¡Meli, divina! Ahora no vas a zafar, tenés que hablar, por favor. No te voy a hacer llorar, pero tenés que hablar. Muy buenas noches, paso de la patria. Primera princesa. El jurado ha determinado que sea la participante número... ¡10! ¡Fuertes aplausos para la primera, la nueva, la flamante, primera princesa! ¡Princesa! María Laura Ibáñez. Ella es nuestra primera princesa 2015. ¡Está como co-conductora, Meli! Nuestra flamante, primera princesa. Todo este gran evento, todo este momento, toda esta noche mágica, está llegando a su fin. Así es. Pero con lo mejor, con lo que estábamos esperando. A ver quién es la nueva reina nacional del dorado. Así que bueno, las tres juntas. Las tres juntas. El jurado ha dictaminado que la nueva reina, la 52ª reina nacional del dorado, sea la postulante número... ¡12! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones, hermosa! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Es beso para la corona. ¡Muy bien! ¿Lo disfrutaste? Demasiado. De eso se trata. Bueno, intendente. ¡Ay, nueva reina! ¡Régalele banquito! ¡El banquito! ¡El piecito te hacemos! ¡Bravo! ¡Aplausos, por favor! ¡Nuestra nueva reina nacional del dorado 2015! ¡Aplausos, por favor! Muchísimas gracias, señor intendente. ¡Aplausos! Y señoras y señores, se enciende el cielo. Que el país sepa que este concurso más antiguo del país aquí de Nueva Soberana, de mi paso de la patria para todo el mundo, de mi paso de la patria, provincia de Conieste, República Argentina. Fábrica de Cabañas, El Picapalo, les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas. Alta durabilidad, mínimo mantenimiento, Fábrica de Cabañas, El Picapalo, teléfono 034 38 421 063, Bobril, Entre Ríos. La comuna de Arocena los invita a conocer y disfrutar de toda la belleza natural que tiene junto a su laguna y su río. Cabañas del Saladero, te ofrece cabañas totalmente equipadas, salón comedor con exquisitos platos de pescado de río y además ofrece excursiones de pesca. Para consultas, teléfono 03493 1541 75 08, Saladero Cabal, provincia de Santa Fe. La comuna de Arocena los invita a conocer y disfrutar de la belleza natural que tiene junto a su laguna y su río 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 y su río. El Dorado Seguimos en la 52ª Fiesta Nacional del Dorado aquí en Paso de la Patria y bueno, estamos en la carpa de prensa, estamos con el intendente de Paso de la Patria, el señor Armando Bordón. Buenos días Armando, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, buen día, buen día a todos los televidentes ahí de Zunchal, una localidad muy querida por nosotros, estuvimos pasando el otro día por ahí, nos estábamos acordando del reportaje que habíamos tenido el año pasado. Ustedes prácticamente ya son de acá, sí que ya tienen que venir, esta es su casa, venir nomás, no hace falta invitación. Y no solo venir en época de pesca, venir todo el año. Paso de la Patria tiene una actividad muy rica, justamente estuve hablando recién con un periodista, donde hemos inaugurado este año un centro cultural de exposición de todo lo que fue Paso de la Patria. Hoy donde nosotros estábamos haciendo un reportaje, era todo el río Paraná, prácticamente el pueblo, ese un 10% no era rodeado por el Paraná. Así que yo creo que eso es muy rico, que sepan el turista, que sepa el periodista, qué fue Paso de la Patria y qué es lo que ahora. Y bueno, muy contento con lo realizado, pero muy contento y satisfecho y feliz. Feliz porque cuando en mi pueblo, que tenemos hoy 60.000 personas, que tuvimos anoche, el viernes y anoche, 17.000 chicos bailando, divirtiéndose, no haya tenido una reunión a las 6 de la mañana con el director del hospital y con la policía, no hayamos tenido ni un herido de gravedad, no se haya producido ni un accidente. Es el mejor premio que como intendente y como manejando esta localidad podemos decir. Así que bueno, agradecerle, agradecerle a ustedes de la difusión que nos dan. Tenemos pescadores de distintas zonas, así que qué más le puedo pedir a mi pueblo. Un agradecimiento a todos mis empleados municipales, desde el que estuvo limpiando la calle, en un baño, limpiando un baño, el que recoge la basura, que ellos son los que nos dan a nosotros la categoría que hoy ustedes pueden ver. El pueblo limpio después de anoche, quedar por supuesto 17.000 chicos en un predio, quedó, como que pasó un terremoto y hoy estar luciendo como lo podemos mostrar otra vez, es por ello, es por ello, o sea, tienen la camiseta del paso. La noche sábado, bueno, estuvimos presenciando y bueno, disfrutando de lo que fue el desfile de candidatas a reina y bueno, la elección también de la reina y las princesas que van a representar en el próximo año esta fiesta. La verdad que un clima muy bueno, a pesar de que las condiciones, el pronóstico por ahí... Están jugando una mala pasada. Una mala pasada, pero bueno, la hemos pasado muy bien. Y esperemos que bueno, después de la alargada, hoy estamos ya después de la alargada de 378... Y 8. Y 8. La verdad que también un récord para destacar y bueno, todo el éxito como siempre de esta fiesta. Sí, la verdad que sí, 378 embarcaciones también y un tipo de accidente, todo bien. Ya a una hora de haber largado con 10 capturas, quiere decir que vamos a superar, estoy seguro, las 50 capturas en este torneo de capturas con devolución, ¿no es cierto? La pesca con devolución, como somos pioneros en esto. Y también ustedes que están trabajando en un canal donde hablan mucho del ecosistema, buscar la forma. Pero claro, pero ¿sabe qué? Nosotros estamos siendo pioneros en la pesca con devolución, pioneros en los torneos. Pero estamos buscando la forma de ver si podemos tener el acompañamiento de los pescadores de hacer algún tipo de pesca que no se mate ningún animal. O sea, ¿qué estamos haciendo? La matamos morena, sábalo, tararira, cacarudo, anguila, que se va a cortar en algún momento la cadena ecológica, ¿no es cierto? Así que vamos a ver si lo podemos llevar para el bike casting para proteger a todos los animalitos, a todos los pececitos que hoy son carnadas de un pez grande como el dorado y que después lo depositamos. Así que vamos a empezar a trabajar para ver si podemos conseguir que toda nuestra pesca después sea con artificial. No matemos nada para dar de comer a otro. Y creo que todos tenemos que estar trabajando sobre esto. Yo creo que hay cada vez más gente, más pescadores que se están involucrando en lo que es la pesca con artificiales y eso lo estamos mostrando nosotros también en varios relevamientos de pesca que hacemos en nuestro programa. Y como bien decías, Corrientes es pionera en la pesca con devolución y también de tratar de buscar la forma, ¿no es cierto?, de conservar nuestras especies, no solo de la fauna íntica sino también de la fauna silvestre. Así que felicitaciones desde ya. Bueno, esta noche tenemos el cierre, ¿no es cierto?, con la cena y entrega de premios, así que seguramente otro éxito también va a ser. Contanos un poquito quiénes van a estar en el escenario esta noche en esta fiesta. En el escenario van a estar un conjunto chamamesero, un conjunto de música variada, después tenemos Cocosili, Martín Russo Amoés y Llega porque está con problemas de horario porque él estaba en Tucumán anoche, a ver si puede llegar para esta noche. Y bueno, pero el Cocosili, después tenemos una banda de una comparsa, con eso vamos a coronar todo, tenemos la entrega, el sorteo de dos lanchas y un auto y bueno, después los trofeos que son de los ganadores del torneo de pesca, ¿no? Bueno, Armando, felicitaciones y bueno, que sigan los éxitos. Nosotros vamos a seguir visitándolos. No habíamos venido en verano, este año tuvimos oportunidad de venir a conocer lo que son las playas de Paso de la Patria, así que también quedamos encantados. Y bueno, como bien decía, nosotros también somos parte de Paso, por eso lo visitamos seguido. Bueno, ya sabes, del 5 de diciembre hay habilitadas todas las playas, así que lo esperamos otra vez el verano y bueno, los Paso de la Patria lo va a esperar todo el año en la temporada que ustedes quieran venir, que estamos preparados para atenderlo lo mejor posible. Así que muchísimas gracias, saludos a todos los amigos de Sun Charlie y bueno, esperarlos, que vengan en el verano, que vengan a participar del torneo de apertura y del torneo 53, torneo de pesca al dorado que creemos que vamos a superar embarcaciones y de premios también. Bueno, muchas gracias Armando. Bueno, nosotros seguimos mostrándoles todo lo que hemos vivido en la 52ª Fiesta Nacional de la Pesca al Dorado en Paso de la Patria Corriente. Como siempre, por Eco Natural. Prevención Salud Para más información, comunicate con tu productor asesor. Llama al 0800 10 888 0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Cabaña Los Abuelos Las grandes virtudes que posee Puerto Piracuacito son la naturaleza desbordante y la excelente pesca que lo harán disfrutar de una aventura inolvidable. Cabaña Los Abuelos En El Rabón, provincia de Santa Fe Reservas al 03496 1549 8036 Bueno, seguimos recorriendo la 52ª Fiesta Nacional del Dorado aquí en Paso de la Patria Corrientes y nos encontramos con un amigo, Santiago Faisal director de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Un gusto volver a encontrarnos. Un gusto, Juan Carlos. Buen día. Un gusto estar de nuevo compartiendo en este escenario tan importante, una jornada más, una edición más del torneo de pesca más antiguo del país que es este torneo de pesca del dorado en esta emblemática Paso de la Patria en donde 278 embarcaciones en este momento Perdón, te corrijo 378 embarcaciones están en este momento compitiendo Me están informando que muchas capturas capturas de dorados hasta de 69, 70 centímetros Ayer tuvimos un cardumen de dorados, de doradillos chicos cerca de la Isla Verde acá frente a Paso de la Patria así que estuvimos cuidándolo con prefectura y gracias, Juan Carlos, por permitirme justamente dar un mensaje de concientización en la preservación, Juan Carlos que este cardumen que aparece debemos cuidarlo entre todos que es un tesoro, son fenómenos de la naturaleza son fenómenos eco-naturales que debemos cuidarlo entre todos porque es un tesoro que si no lo cuidamos nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder disfrutar como lo estamos haciendo nosotros es por eso que con personal, con embarcaciones con prefectura naval argentina estamos custodiando justamente la aparición de estos cardúmenes y cada una de las actividades de esta actividad de pesca deportiva los pescadores que lo hagan con seguridad y que practiquen la pesca con devolución porque pesca con devolución es pesca para siempre eso es lo que quería justamente transmitir, Juan Carlos Es así, bueno, en los últimos meses tuvimos un río poco estable porque sabemos de que tiene muchas variantes por crecientes, hay muchas lluvias en el norte Y bueno, esto también genera, se complica un poquito ¿no es cierto? a la hora de buscar el pique nosotros los pescadores sabemos que se nos complica pero como bien decías vos por ahí aparecen estos cardúmenes y brindan una satisfacción Yo me río, Juan Carlos porque cuando hay una creciente es una veda natural así que se le complica al pescador pero este director festeja y descansa porque es una veda natural para las principales especies Sí, sí, nosotros por lo menos estamos en la provincia de Santa Fe y bueno, sabemos de que cuando baja el río se vienen los problemas Exactamente con el tema de la depredación Bueno, tengo una buena noticia para compartir contigo Justamente con Santa Fe estuve en una reunión en el marco de la reunión de pesca continental y hemos coordinado con nada más y nada menos el secretario de Recursos Ícticos Mineros y Forestales Roberto Tion quien me honra con su amistad Tito Tion así que si ve este programa un especial saludo y con Norberto Jiménez el que está a cargo del área de fiscalización hacer controles conjuntos Santa Fe y Corrientes a controlar en forma conjunta que se cumplan y se respeten las legislaciones de cada provincia así que tenía esta premisa para darte que me parece muy bueno y que nos hace, hace, nos une nos une exactamente este río porque el río Paraná nos une es de todos exactamente y sigue siendo majestuoso como siempre y sigue siendo majestuoso y con sus más de 300 especies ícticas es así con todo lo que eso significa tenemos uno de los ríos más ricos del mundo Juan Carlos sí, sin duda así que a cuidarlo no podíamos dejar pasar también como todas las veces que nos encontramos preguntarte sobre la reserva Aguará Aguará que están trabajando a full el centro de recuperación de fauna silvestre Aguará que está en paso de la patria es el único centro de recuperación de fauna silvestre que tiene dos quirófanos veterinarios que está siempre listo y preparado para operar aquellos animales que son encontrados de la fauna silvestre heridos o abandonados hemos encontrado muchos animales últimamente te nombro dos o tres así para que vos veas me pasaste un informe realmente lamentable del ciervo de los pantanos un cazador furtivo por favor lamentablemente debemos basta ya de esa matanza a un monumento natural que es el ciervo por ley está declarado monumento natural es por eso que la multa ascendió a dos millones de pesos para que tenga una idea y en corriente vamos a seguir controlando vamos a seguir aplicando la ley vamos a seguir cuidando nuestros recursos naturales y vamos a desalentar la caza furtiva solamente queremos caza deportiva sustentable es por eso que en el sur de nuestra provincia hemos organizado la caza deportiva sustentable principalmente en los departamentos de esquina en los departamentos de sauce y de curuzucuatiá así que los que quieran hacer ejercer la actividad de caza que lo hagan en forma responsable y que lo hagan en forma deportiva así que bienvenidos todo cazador pero hacerlo en forma deportiva y es por eso que estamos controlando junto con gendarmería y el PRIAR que es policía rural e isla dependiente de la policía de la provincia principalmente también sabemos que estos animales que se están recuperando en Aguará son víctimas también de mascotismo no al mascotismo de la fauna silvestre tenés razón y te cuento una que va a impactar no sé si viste apareció una curiyú de 3 metros casi 30 3 metros 30 tomando sol en la costanera correntina es una especie emblemática otro ejemplo de corriente disfrutando de la plaza y no sabés que personas que estaban disfrutando tomando mate porque justamente en el horario que sale el sol la curiyú estaba tomando sol en la costanera se autoconvocaron las personas a cuidar el ejemplar y es por eso que lo pudimos salvar es decir agradezco a todas las personas de buena voluntad que se autoconvocan para cuidar una curiyú de más de 3 metros 20 que está en perfecto estado de salud y que está yendo a los esteros de Liberá a su hábitat natural así que mirá otro ejemplo de que lo que ustedes hacen de difundir de concientizar está teniendo su efecto así que gracias Juan Carlos gracias Econatural a cuidar este tesoro que tenemos en nuestras manos a cuidar la naturaleza a cuidar la creación es así hay que cuidar todos los recursos naturales así es bueno esta tarde van a llegar estas 378 embarcaciones que están ahora en estos momentos están participando de este concurso esperemos que tengan suerte que lo disfruten un día no soleado pero no hay viento muy agradable el problema es el viento claro para la pesca el tema es el viento se hace el problema el viento pero no hay un día bueno y ahí prefectura dice que están cumpliendo todas las medidas de seguridad eso es muy importante priorizar la seguridad para no sufrir a un accidente o un momento desagradable así que son 378 embarcaciones a full paso de la patria bienvenido Santa Fe el río nos une y nos hermana muchas gracias Santiago nos encontramos esta noche en la cena y entrega de premios seguimos seguimos disfrutando de la 52ª fiesta nacional del Dorado en Paso de la Patria Corrientes 24ª Fiesta Provincial del Dorado en La Paz Entre Ríos 2 y 3 de octubre de 2015 el día 2 concurso de Flycast el día 3 carnada y señuelos organiza Comupe invita dirección de turismo Municipalidad de La Paz Entre Ríos La Carlita Casa de Huéspedes Restaurant un lugar lleno de historia y encanto donde disfrutarás a pleno de tu estadía 25 de mayo 434 teléfono 0379 1543 89 845 Paso de la Patria Corrientes Posada Casa Blanca la esquina del paraíso ofrece al turista habitaciones cálidamente decoradas balcón terraza con vista al río restaurante gimnasio sala de conferencias piscina guías de caza y pesca embarcadero Posada Casa Blanca en esquina Corrientes reservas al teléfono 03777 460 967 10 10 y 20 20 20 20 20 21 Anda escarchando la luna, el lomo cimbrante de mi pajoná Cuando la noche silente se tiñe de duendes, si chista en su indá Entonces yo voy mariscando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!